El IBEX 35 repunta media jornada un 0,3% y se sitúa en los 10.200 puntos. El protagonista de la jornada es CaixaBank que ha presentado sus resultados y ha obtenido un beneficio en el tercer trimestre de 649 millones de euros. No obstante, quien más sube esta jornada es Sabadell que remonta cerca de un 2,7% a media jornada. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el retroceso de Bankia que pierde un 0,8%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos la misma tendencia. El Futsi repunta cerca de un 0,1%, el DAX 30 remonta cerca de un 0,2% y el CAC 40 sube a media jornada un 0,3%.